Te contábamos al principio que Córdoba ya registra la primera víctima fatal como consecuencia de una de las nuevas cepas del coronavirus en nuestra provincia. En este caso se trata de una variante de la cepa del Reino Unido. El deceso se produjo esta tarde y se cuentan aproximadamente 15 cordobeses en los cuales ya se ha detectado la presencia de las cepas de Manaus y del Reino Unido. Sin embargo, las autoridades sostienen que todavía no hay transmisión comunitaria de estas cepas. Vamos a consultar a una de las personas que mejor nos han informado respecto de todo lo que ha ocurrido y mejor han analizado la realidad en estos tiempos. El doctor Hugo Pizzi, nuevamente es un placer saludarlo. Doctor, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? El placer es mío. Bueno, voy a ampliar un poco la introducción. Bueno, el matrimonio que vino de México trajo la cepa inglesa y la contaminó a cuatro personas. El varón que interviene en el matrimonio muere a los 51, nueve años. Un viajero que viene del Río de Janeiro trae la cepa de Manaus y contamina a nueve. O sea, ¿qué quiero transmitirle con esto? Le quiero transmitir que siendo una provincia mediterránea, que evidentemente no tenemos ni siquiera fronteras porosas, como tiene Misiones, como tiene Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, con Paraguay, Bolivia, etc. Nosotros por los viajeros estamos expuestos a una transmisión muy complicada. Por lo tanto, creo que es el momento donde debemos adherir fuertemente a todas las medidas sanitarias. Un hombre muy joven, de 59 años, que vuelve de vacaciones. Por eso yo creo que nosotros en el día de hoy debemos transmitir la idea de que no hay que viajar al extranjero y fundamentalmente no viajar a los lugares donde hay peligro. Les voy a dar un dato de lo que sucede en Brasil con los argentinos. Hoy, acá tengo la planilla a mi derecha, 7.200 argentinos veraneando en Brasil que todavía no volvieron. Si uno que volvió me contaminó nueve, saquen conclusiones ustedes de lo que puede pasar en el futuro. O lo mismo que pasó con los alumnos esos que fueron de viaje de estudios a Cancún y los 100 volvieron con análisis falsos y contaminaron. Imagínense que cada uno de ellos tenía una familia, o sea, 100 familias contaminadas. Es muy complicada la situación. Doctor, ¿cómo le explicamos a la gente la diferencia entre el coronavirus que teníamos, la cepa con la cual estábamos conviviendo hasta este tiempo, y la diferencia con las nuevas cepas que han llegado? Bueno, el virus que nosotros teníamos, el que entró el año pasado, cuando empezó a subir es porque hizo una replicación, hizo, diríamos, repicó y subió la cantidad de gente, pero siempre ha sido por indolencia, por imprudencia. Ahora, estos dos que han llegado tienen más capacidad, o sea, contaminan al 70% más, o sea, que es mucho más contagioso, pero curiosamente en un primer momento se habló de que no eran tan letales. Pero el último informe que nos hizo el asesor jefe del gobierno británico, ¿qué dijo? Que no solo que eran más contagiosos, sino que evidentemente era más letal. Y hay muchos muertos jóvenes en Europa. O sea, por ejemplo, yo siempre comento el hecho de lo que sucedió en Alemania de los patólogos forenses. Sobre determinada cantidad de autopsias, el 75% de los muertos son jóvenes sin ningún tipo de problema previo. Cuando abren los grandes vasos, o sea, el cadáver, se encuentran con que están llenos de coágulos, émbolos y trombos, que es la forma de matar de este virus. Por lo tanto, creo que ha llegado el momento de tomar las cosas con seriedad, evitar los viajes, ser más sobrios, más moderados, y bueno, y posponer, posponer circunstancias que sabemos que son peligrosas. Usted sabe que, bueno, se ha dado aquí justamente cuando comenzamos el noticiero, este debate, esta discusión, que me parece que es tan representativa de lo que ocurre hoy en nuestra sociedad, respecto a esta cuestión de si hay lugar para volver a tomar claramente algunos controles, ser más severos con algunas cuestiones, restringirnos. Usted acaba de utilizar el término ser más sobrios, me parece muy adecuado. O la verdad, bueno, vamos para adelante, sigamos abriendo, sigamos flexibilizando, porque tampoco se sostiene un poco la vida que veníamos llevando hasta el momento. En absoluto. Mire, nosotros salimos hoy con los voluntarios a recorrer calles del centro de Córdoba. Le puedo asegurar que volví perplejo de la cantidad de gente que no usa barbijo. Entonces, si esto es una cosa que se contamina a través de la respiración, a través de la tos, a través de la nariz y demás, evidentemente estamos en un problema muy delicado. O sea, yo no sé qué es lo que espera la gente. Si la gente quiere ver lo de Manaos, donde de pronto la municipalidad se disculpa por no levantar los cadáveres que hay en la calle, o los médicos bolivianos que nos dicen, profesor, estamos viviéndole la media, o los paraguayos que no tienen dónde poner a los enfermos, o los brasileños que inclusive han tenido muertes de 22 años y 26 años porque no había camas. Entonces, si esperan ver eso, evidentemente estamos inmersos en una sociedad enferma, enferma, pero mentalmente enferma. No enferma de COVID y de otras cosas. Porque estas son cosas que hay que entenderlas. Son situaciones muy delicadas. Doctor, ¿y qué vaticina usted respecto de los datos, por supuesto, la proyección que puede realizarse, de cómo puede llegar a impactar la segunda ola en nuestro país, en las diversas regiones? Mire, los países europeos, inclusive Brasil mismo, ha tenido que tomar medidas muy estrictas, cerrar todo, vamos a tener que cerrar fronteras. Yo, siempre cuando estamos en las reuniones, yo les digo, mi idea, mi estilo es de que hay que ser muy estricto. No podemos estar permitiendo que haya gente que viaje, que vuelva, que viaje, que vuelva. En Europa usted hace esto, son 200 euros para hacer la prueba de PCR, y después se tiene que pagar el hotel. Entonces, eso, de pronto, desarticula determinadas actitudes. Acá vienen, contaminan, no hay ningún tipo de problema. Vamos a tener que ser más estrictos. Y acá tengo que apelar también a los padres, porque la mayoría de los jóvenes que en este momento están transmitiendo, llevando el virus de un lado para otro, son personas que no son independientes económicamente. Los padres, quizás, a lo mejor, también tendrían que tener una actitud más responsable, porque esto es una tragedia. Estamos viviendo una situación muy desagradable. El señor que acaba de fallecer tenía 59 años, y la mujer, evidentemente, también está contaminada. Pero ellos, ese matrimonio contaminó a cuatro, y el que vino del río Janeiro contaminó a nueve. Entonces, las cepas van a empezar a transitar rápidamente. El virus es una cosa muy filtrable. O sea, que yo siempre, inclusive, les pido a ustedes, porque la gente a ustedes los respeta, los quiere, les presta atención. Hay que insistir constantemente con las medidas sanitarias. Doctor, y en ese sentido, usted que maneja siempre información calificada a este respecto, ¿cómo cree que va a evolucionar el suministro de la vacuna en la Argentina, en el mundo entero? Bueno, hoy se conoció que Argentina está en una especie de top 20 de países que más han administrado vacunas, ¿no? Sí, pero fíjese, dentro de todo hemos tenido mala suerte, porque la vacuna inglesa que la hicimos en Pilar, el Instituto Sigma, 6 millones que tendrían que haber vuelto, nos encontramos con la sorpresa que por falta de vidrio, México no la puede envasar. O sea, son situaciones. 6 millones de vacunas hoy para nosotros, inclusive es una vacuna que se puede estirar la segunda dosis hasta tres meses. Entonces, nosotros podríamos vacunar 6 millones de golpes porque tenemos todo muy aceitado, muy bien la logística armada. Ahora estamos esperando las vacunas chinas, que son 3 millones, y las vacunas rusas, que nos han dado una solución magnífica, pero van a venir de partidas de 600.000 semanalmente. Pero fundamentalmente, ya le digo, o sea, tenemos que apelar a la gente que nos ayude. O sea, hay un 35% de gente que realmente no ayudó nunca y nos hizo mucho daño. O sea, creo que es el momento de reflexionar y tomar conciencia de que son partes que están incitas en la sociedad y la sociedad les está pidiendo de que por lo menos sean sobrios, moderados, que usen barbijo, que se cuiden y que nos cuiden, porque de última, los médicos están agobiados. Y si ahora viene esta ola, mire, no quiero ni pensar lo que puede llegar a suceder si empieza a transcurrir rápidamente. La de Río de Janeiro, la inglesa, y arriba la de Manaos, las tenemos totalmente identificadas, las tenemos totalmente aisladas, pero esto es Córdoba. ¿Qué puede pasar en Misiones? Las comunicaciones son muy rápidas. ¿Qué puede pasar en Salta, en Jujuy? Capital Federal, Gran Buenos Aires. Acuérdense que empezaban allá y al poco tiempo iba al interior. Mendoza con Chile. Entonces vamos a tener que cambiar un poco de actitud. O sea, con esto, esto no funciona. Así como está planteado, no funciona. Pero no por el lado de los efectores de salud. Acá han dejado la vida, los médicos, los sanatorios, los hospitales y demás. Hemos perdido muchísima gente. Ahora hace falta que la sociedad, la sociedad indolente, indiferente, reaccione. Y es una situación delicada. Es una situación delicada. Que no les digan, después de que nadie advirtió, de que es una situación delicada. Doctor, como siempre ocurre cada vez que hablamos con usted, muchos mensajes, la gente, muchas consultas, evidentemente. Usted ha generado con todo su trabajo en este tiempo una claridad muy marcada. Por eso celebramos desde aquí, desde este lugar donde siempre tenemos el gusto de charlar con usted. Y se lo contamos a la gente de paso. Ha sido distinguido por la legislatura de la provincia de Córdoba. El reconocimiento por la trayectoria profesional que tiene. Pero claramente ha sido un faro en este tiempo donde la humanidad en general ha vivido con tanta angustia y por supuesto lo sigue haciendo. Así que lo felicitamos por esto y valoramos muchísimo cada vez que lo podemos saludar, doctor. Bueno, yo le agradezco porque es un gesto muy afectuoso de su parte. Es una verdadera caricia. Se lo agradezco infinitamente a usted y a la producción y siempre voy a estar a su disposición. Buenas noches. Vamos a guardar eso en el corazón. Que tenga buenas noches, doctor. Gracias, doctor.